¡Vale pues seguimos, seguimos! ¡Chavos MX! ¡Vámonos tú en ahí dice! ¡Oye que sabor! ¡César Juárez! ¡Oye que sabor! ¡Pero que sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Solo lidero! ¡Solo lidero! ¡Vamos a bailar! ¡Ay bailando cumbia se amanece! ¡Bailando cumbia se amanece! ¡Con una negra rom y vela! ¡Con una negra rom y vela! ¡Que se levante la pollera! ¡Que se levante la pollera! ¡Para llevarla donde quiera! ¡Para llevarla donde quiera! ¡Con una negra rom y vela! ¡Con una negra rom y vela! ¡Con una negra rom y vela! ¡Que se levante la pollera! ¡Con una negra rom y vela! ¡Con una negra rom y vela! ¡Que se levante la pollera! ¡Que se levante la pollera! ¡Eh! ¡Ciamos MX! ¡Que seguimos! ¡Producciones Scorpio! ¡Oye que sabor! Goza, goza con marcitos rojas Sala, 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 sala Sala, 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 sala Noventa y siete Impreciamente sonidos para noventa y siete Sí que sí Venga el sabor Oye que buena Ahí bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quieras Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Se arrasó Se va Estos señores vengan los aplausos fuertemente